Bien, pues qué onda gente, ¿cómo están? Yo soy Devil Trigger, y bueno, gente, el día de hoy se ven en el capítulo número 6 de este, ¿cómo se ven? Bueno, la parte 6 de Life is Strange 2, en el capítulo 2, el Rules, así como, gente, vamos a comenzar, nos quedamos en el que por fin, bueno, pudieron llegar nuestros buenos protagonistas a la casita de sus abuelos en los que se llamaban los, ¿qué? Los reinos o algo así, gente, pero bueno, gente, estamos aquí en el que creo que vamos a echar un cepado en el Rules True Brother, así que let's go. ¿Estamos listos para orar? Sí, ¿por qué no? No, para mí, ¿lo siento? Ay, pues que tiene, no, bien. Jeje. We need all the help we can get. Can we ask the dad? Yeah, claro. And son. Um. And mushroom. And you and grandpa. And, uh. Everybody else. Oh my. You are so sweet. Ah, ¿qué hay gente? Jeje, ok. Thank you, Lord, for bringing Sean and Daniel safe and sound into our house. Take care of Esteban and, uh, mushroom. Please. Ah. Give us a strength for the hardships of the past. And the trials yet to come. Amen. 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 Ah, qué bonito. Jeje. Es bedtime. Try to get some rest. You still need it. Ay, gracias. No worries. We're too tired. Good night. Oh, and... Thanks again. Good night, grandma. Amo. Ah, no. ¿Cómo que se buge ahí? Ah, ok Es bueno que después al menos este And the bathroom I hear that Plus you don't smile anymore Whatever Well Claire seems pretty caring And nice I guess Steven is too I hope we'll be fine here I think so And the more important thing Is you'll have time to get better Sean Are we in mom's old room? Nah, I don't think this is the one Not from what I remember But it's been a while Could we Check it out tomorrow? Maybe find some of her stuff? Ah, what's going on? Ok Maybe we could get to meet the people I don't know In any way And like, why, carnal? Why would you want to do that? I just don't know anything about her Ah, well, that's true I understand But we need to focus on where we are now And where we're off to Mom left us She made her choice We gotta make ours And we can't keep going back You know what I mean? Yeah I guess Hey man You've been doing so great with you Well Nah, that's the power I was wondering How do you do it? Uh I don't know I concentrate and It just happens Ah Te duele Te sientes fuerte Ah Que no A ver Vamos a poner Se siente fuerte So It makes you feel strong? Like Special and mighty? I don't think that I don't know how I feel Why are you asking? Never mind Just curious Forget I asked anything Anyway Remember the rules, right? Ah, they get as a clip I don't want Steven to start asking questions I know, I know Don't show, don't talk Just keep that in mind And everything should be fine Sleep tight I will come Ah, gente Pero le digo que lo bueno es que ya Le están recuperando otra vez como su vida Otra vez así un poquito Aunque no sé si igual, gente Pero siento que esto es como va a ser igual Temporal por mientras, gente Pero pues Ahorita vamos a ver qué onda Vamos a ver cómo se Cómo se mueve este capítulo Porque si, gente De repente hace dos capítulos De repente ¡Oh! Sí, gente Ya ahorita ya nos estamos recuperando Pero pues sí Se pasaron delante, gente Jeje Y pues ahora, gente De hecho me intriga A ver si vamos a investigar el pueblito Pero también podría ser algo Medio peligrosón Porque Si alguien me la nos decía Ya valió Jeje Y lo peor es que estos Dos abuelitos Los... ¿Cómo se llama? Los... Los pongan como cómplices O algo así, gente Oh, Bieber, Craig, Oregon Una semana después Oh, gente Genial Una semana Creo que Sean duerme Como yo así todo Se han robado a Lenny, gente Ah, que no Jeje Ah, gente Ahí hay un póster de... Del Powerbear Ok Oh, gente Pues ahora es momento de... I could sleep all day long in this bed But I'm way too hungry Ah, gente Pues ahora vamos a ver si... Ok Es el pantalon Daniel looks like a total thug In his new pajamas Jeje, ok Foto de papa Ah, la siguen conservando Qué mal onda Es otra Ah, gente Ok Ah, gente Ok Libro de Stephen This is pretty good so far I love that Stephen only has crime and train books Kate Ok, gente Ratones intrínseco Ok, gente Que vale Ah, gente Ah, el pantalon Claire wanted to throw her clothes away But We convinced her that With some sewing and cleaning It would be enough Ah, de hecho, gente A ver Hay que ponernos bien los pantalones Ah, esa figurita, gente Que no Jeje Desde que la coleccionamos Casi aparece en todos lados Donde nos hospedamos Alright I'm allowed to go out now Ah, gente Se llama Nattles That's a cool memento Of our Secret cabbing In the woods Ah, de hecho, gente Se llama lo mismo Things clear But I will never wear These things Ah, que no Ok Ah, gente Ah, que no Ok, no sé quién está Allá afuera Ah, que no, gente Esto sí no sabía Que lo tenía Lenny ¿Qué es esto una bolsa? Dice Todo lo viejo Este todo nos mantendrá seco Si empieza a llover O neva Mientras viajamos Oh, gente Se lo llevó Crocodice Ok Oh, la cámara, gente Es Oh, que Ah, se trajo esta muñeca, gente De bombón Ok Y la cantiflora Ok, gente De nuestro inventario Bueno, gente Seguimos conservando Ah, esto es nuevo, gente La cobija Oh, que La seguimos conservando, gente Mira, Horn Lo encontré en uno de los cuartos Finalmente tengo tiempo para él Ahora Oh, que La cantiflora Y creo que ya es todo, ¿no, gente? Es todo por ahora Bueno, gente Pues al menos ya vimos Que onda Eh, a ver Creo que ya es todo lo examinado, gente Porque de repente Ah, que no, gente No, es que si se pasaron De requetelanza, gente Uno venía aquí Con toda la actitud Yo no sé cómo se vea Beaver Creek No se puede huachar No se puede huachar La casita del Capitán Espíritu Es que de hecho Estoy investigando Bien, gente Porque cuando estoy editando Luego digo Había un objeto ahí Y ni me di cuenta Pero creo que ya es todo Es raro A veces No sé No sé Es que no se puede huachar Es que no se puede huachar Es que no se puede huachar Ah, que no He deserves to be spoiled Ok, pues creo que ya es momento de salir, gente Sean Ah, que no Finally ¿Qué onda? Sean, are you awake? Breakfast's almost done So, come down when you're ready, ¿ok? Ok Ah, que no, gente ¿Qué onda, gente? ¿Qué onda, gente? ¿Qué onda, gente? You're going too fast We have to We're late on schedule Yeah, but we're gonna scare the passengers away I'm glad they get along so big Ah, que onda I don't care Faster Better hit the kitchen What's up? Ah, look who's here But you're too late for the 915 Express Ah, que onda, gente De hecho, nunca he visto así uno tal cual en vida real, gente Entonces, sí, eh Pero, de hecho, ya como que He estado viendo que como que en las jugueterías, gente Igual a las que he ido Ya no hay muchos, este Muchos juguetes como de tren, gente Y eso me preocupa bastante Ah, que onda Podemos de entrar a los cuartos A ver Ahora sí la cara Ok A ver Ok, gente Vaso vacío Acá no A ver, la pasta de dientes I used to hate brushing my teeth Just like Daniel Now I can't get enough toothpaste Ok Saw some teeth in there a few nights ago Wonder if it's Clarence or Stevens Ah, la aventura, gente Ok Wow They sure did stock us up on clothes for the winter Ah, de hecho, gente La chamarra ya no La café que traíamos O sepa Dios Onde está Ok, no hay nada examinario por acá Porque luego se me olvida Ok Ok Hope I'll never have to hold on to a bar To take a shit Ah, de hecho, gente Si está Ok, me puedo meter así Como en mi casa Ah, de hecho, gente Más de Sean y Daniel Dormitorio Ah, de hecho, gente No se me gustan Ah, ese cuarto de ellos, ¿no? Ok Bueno, al menos ya exploramos, gente Y ahí les iba a decir Las caderas Bueno, voy para abajo Ok Aquí tenemos bastantes cosas que explorar O bueno, creo que no, gente Ah, nada Ah, pero que Ay, Dios Ok, aquí, cabrón Ok Ok Debe ser como el Ah, chequense, gente Tiene una Ok Y los pedos Ah, gente Pero la verdad Mis los pedos saben Para quienes tienen esa cosa, eh Sí, padre Sí, padre Es como el problema Limpiarla y toda esa onda, ¿no? Ok, gente Oh, la casita del Capitán de Spirit, gente Ahí anda Ahí anda Como se van gritando Y algo así Ah, de hecho, gente Vean Ah, de hecho, gente Pues bueno, pues no he visto algo así como examinable Ay, look who's awake Good morning, sleepyhead It's that bed Feels like a cloud Ok, desayunar Eh, yeh Eh, yeh Eh, yeh Eh, yeh Yo creo que este Need help or Anything Oh, don't worry I can do this in the dark Thanks for the offer All right, all right Are you boys done playing? We had a express delivery with the passengers But The engine broke down Yep Has to go straight to the workshop Good No trains in the kitchen Remember? No trains in the kitchen I don't know